Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sexta gala del folclore riojano. Bienvenidos a los que nos estáis viendo desde vuestras casas. Bienvenidos todos al Teatro Ideal de Calahorra. Qué bonito es este teatro y verlo con gente llena y todo. Acabamos de escuchar una interpretación de Los sonidos del vino, que es un proyecto de David García Rubio, que vosotros diréis, ¿esto qué tiene que ver con el folclore? Aparte del vino, ¿no? Pues vamos a preguntarle a David García Rubio, un aplausito para él, para que se sienta... Él es David García Rubio, ella es la gente. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos, ¿de qué va esto? ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Fue por el vino? Pues un poco lo que dices, ¿no? Esto gira en torno al vino. Es una obra musical en la que todo lo que suena tiene que ver con objetos relacionados con el mundo del vino, ya sea de bodegas, de las copas que vemos, las botellas, o instrumentos que se utilizaban para vendimiar o en la propia elaboración del vino. Y, bueno, ¿qué pintamos aquí? Pues que, aparte de la relación que tiene el vino con la Rioja, pues alguna melodía de la Rioja la hemos utilizado. Por ejemplo, acaba de sonar alguna de Briones, y en la que vamos a utilizar después, está basada en la danza de mansilla, por ejemplo. Para que veáis. ¿Tiene mérito o no tiene mérito? Dale un aplauso, hombre, dale un aplauso. A mí me gustaría saber cómo se te ocurrió todo esto, en qué estabas pensando o en qué momento dijiste, es que caro la botella está, que soplo fluflus, luego tal, ¿cómo...? Hombre, yo creo que todos en alguna comida, en alguna cena, le hemos dado así con el tenedor a una copa o tal, ¿no? Bueno, el plato... Y, bueno, pues, digamos que en un momento se me ocurrió, oye, estaría bien hacer algo que solo se utilicen objetos, que no haya instrumentos, y, bueno, pues poco a poco fui investigando, fui grabando sonidos, y, bueno, pues terminó en esto que conocemos ahora como los sonidos del vino. Pues a mí me gusta mucho y me gustaría poder ver otra interpretación. Así que ocupa tu lugar. Os vamos a dejar con la canción, creo que se llama, Graciano III, ¡Joder, que tengo una memoria! Graciano III, interpretada por la gente de los sonidos del vino y por David García Rubio. Un fuerte aplauso para ellos. Aplausos